Hola a todos, en este vídeo tutorial vamos a mostrar cómo crear una cuenta de YouTube y a su vez dentro de ella crear uno o varios canales de YouTube. Lo primero que podemos hacer es entrar en nuestro correo electrónico de Gmail. Si no tenemos un correo electrónico de Gmail es conveniente que os creéis uno. El correo electrónico de Gmail al ser una cuenta Google lleva asociados todos los servicios que ofrece Google, entre ellos YouTube. Si entráis en vuestro correo electrónico de Gmail debéis ir a la pestaña que pone aplicaciones Google. Una vez allí veréis que os salen varios de los servicios que ofrece Google. En el caso de que entre ellos no estuviera YouTube debéis ir a más y aquí encontraréis la pestaña de YouTube. Si habéis entrado a YouTube desde vuestro correo electrónico automáticamente ha creado la cuenta de YouTube y ya tenéis esa cuenta creada predeterminadamente. Ahora lo que debemos hacer es crear nuestro canal de YouTube. Para ello debemos ir a la pestaña o a la sección ajustes y buscar la opción crear un canal. Lo podemos crear desde aquí o ver todos mis canales o crear uno nuevo. Vamos a crear el canal. De forma predeterminada YouTube crea el primer canal de la cuenta similar o idéntico a los datos que tiene del correo electrónico. Si cambiamos estos datos o incluso la foto posteriormente estaremos cambiando los datos de nuestro correo y de nuestra cuenta en Gmail. Por lo tanto lo que voy a hacer es dejarlos tal y como están y crear mi primer canal de YouTube con estos datos. Una vez creado mi canal de YouTube podría cambiar la foto. Lo que hay que tener en cuenta es que si cambiamos esta foto automáticamente también se cambiará nuestra foto en Gmail y en nuestra cuenta Google. Por lo tanto recomiendo dejar esta foto sobre todo en el primer canal que creemos. Otra opción que tenemos es la de personalizar el canal. Para ello vamos aquí y nos dejará entre otras cosas añadir una cabecera al canal. Una cabecera es la foto que aparecería de fondo en este canal. Vamos a buscar una foto y ojo porque ya nos advierte que el tamaño recomendado es este. Si la foto no tiene unas medidas mínimas no nos dejará utilizarla como cabecera del canal. Además el tamaño máximo del archivo son 6 megas. Voy a probar con una foto que tengo en el escritorio que he nombrado como 1. Y una vez subida lo que me indica es que la foto que he subido es demasiado pequeña. Que debe tener al menos 2048 píxeles de ancho por 1152 de alto. Con lo cual no me permite utilizar esta foto como cabecera de canal. Debería tener una foto. Pero el proceso sería exactamente este. Además de poder crear y tunear o formatear mi primer canal. Puedo crear otro tipo, otro canal. Imaginemos que somos una persona que tiene varias aficiones. Por ejemplo viajar y la moda. Nos interesaría tener dos canales de YouTube. Para poder colgar en una vídeos sobre los viajes y en otra vídeos sobre moda. Os voy a enseñar como se crea un segundo canal en una cuenta de YouTube. Lo que hay que hacer es ir a ajustes. Y ahí veréis que me indica ver todos mis canales o crear uno nuevo. Voy a crear uno nuevo. Como veis aquí hay otro canal que había creado anteriormente. Voy a crear uno nuevo. Y lo voy a llamar. Una de las características que tiene crear un segundo canal es que por defecto ya no coge los datos de la cuenta de Gmail. Por lo tanto hay que darle otro nombre. Lo voy a crear. Y una vez creado pasa exactamente lo mismo que antes. Lo que esta vez como veis ya no ha cogido la foto que hay en la cuenta. Sino que podría tunear o formatear el canal con las fotos tanto de inicio, de usuario, de perfil que es esta de aquí. Como la foto de cabecera. Ahora al crear el segundo canal me indica que tengo que iniciar sesión. Pero lo hará de forma automática. Esto es lo que va a pasar cuando entre en mi cuenta de YouTube y tenga más de un canal. Me va a pedir con qué canal quiero utilizar YouTube durante esta sesión. En este caso voy a indicarle que quiero utilizar YouTube con el segundo canal creado. Ahora sí que me permitiría cambiar esta foto. Simplemente dándole aquí y escogiendo cualquier foto de las que yo tenga. En este caso no me interesa. Volvería hacia atrás. También podría personalizar el canal cambiando la foto de cabecera. Siempre y cuando tenga una foto que se ajuste a las medidas y a la cantidad de megas que tenga esa foto. También es muy interesante el hecho de poder eliminar un canal de YouTube. Para ello lo que hay que hacer es ir a nuestra foto de perfil, ir a la pestaña ajustes y irnos a opciones avanzadas. Como veis dentro de la pestaña de ajustes del canal de YouTube que hemos creado incluso podría añadir o eliminar administradores que me podrían ayudar a gestionar el canal. Tendrían funciones como poder subir vídeos a ese canal. Esto puede ser bastante interesante cuando estamos colaborando varias personas sobre un tema y cada una puede aportar sus propios vídeos. Vamos a ir a opciones avanzadas para eliminar este canal que acabo de crear. Y una vez aquí me indica como última opción que elimine el canal. Este proceso no es automático ya que requiere de una verificación. Como veis me pide que introduzca la contraseña de la cuenta a la que pertenece el canal. Esa contraseña es la misma que mi correo electrónico con el que he creado YouTube. Y una vez autentificado me pide si solo quiero ocultar mi contenido. Eso significa que no se ocultarán la página del canal, el nombre del canal, la cabecera y los me gustas y las suscripciones que haya hecho. Eso no es borrar el canal, simplemente lo oculta de cara al público. Pero si le doy a la opción quiero eliminar permanentemente mi contenido hay que ir con mucho cuidado ya que eso elimina todo el contenido del canal e incluso el canal que se ha creado. De hecho al eliminar mi contenido nos indica que pongamos el nombre del canal como medida de autentificación y para que seamos conscientes de lo que realmente estamos haciendo. E incluso una vez dada la opción de eliminar el contenido no es de forma automática sino que suele tardar unos cuantos minutos, no demasiados. Sigamos con el proceso y si ahora vamos a mi cuenta de YouTube veis que me indica si quiero o no eliminar el primer canal que he creado. Lo podría hacer, sin embargo creo que es interesante si nos dirigimos a la página principal de YouTube ver lo que pasa cuando un canal es eliminado. Estoy en mi cuenta de YouTube que había creado dos canales y uno de los cuales ya lo he borrado y si me voy a ajustes veréis que puedo crear más canales en esta opción y ver todos mis canales. Fijaos que el canal que está activo es este, que es el primero que he creado y los dos canales que están aquí son canales pendientes de borrado. Este es el último que he creado y este es uno que había creado anteriormente.